Los expertos en medicina natural opinan. Las deficiencias de biotina pueden manifestarse en alteraciones del sistema nervioso, dando pie a síntomas como nerviosismo, ansiedad, depresión, insomnio y más. Las ampolletas de Neuronutra tienen biotina y GABA. La GABA es el arma clave del cerebro para luchar contra el estrés. Esta combinación de sustancias inhibe la transmisión de señales erróneas a las terminaciones nerviosas, cumpliendo una función de guardián, por lo que es apto para prevenir y reparar las posibles lesiones al sistema nervioso. Neuronutra favorece la calma y la tranquilidad, ayudando a un profundo reposo compensatorio. Neuronutra, además, ayuda al cuidado general de la piel, uñas y cuero cabelludo. Neuronutra, 10 dosis bebibles eficaces para problemas nerviosos y belleza de la piel.